Estos son los materiales que necesito para mi broma sorpresa de esta noche. Mi hermano hace más o menos un mes se compró una Pulsar 160. En este momento me estoy dirigiendo. Estoy caminando hacia el parqueadero de mis papás. Él llegó hace más o menos una hora a la casa. Yo le pregunté a mi mamá, esa es la moto de mi mamá, esa es la moto de mi papá y esa es la de mi hermano. Mis papás y yo vivimos en el mismo conjunto. Esta moto la compré, como ya les dije, hace un mes y medio y pues él la compró así tal cual está. A él no les gusta este diseño, pero a mí no me gusta. Entonces lo que voy a hacer es quitarle todo el diseño de la moto y mandársela a personalizar para no dañar la ropa. Lo que pasa es que casi nunca me lo pongo porque me acaloro más. Realmente es mejor trabajar con Averol porque también a uno no se le ve la raya cuando se agacha. No tengo como afán porque pues mi hermano ya está en la casa. Él no baja a nada en la noche, solo a sacar los perros. Pero no está lloviendo, entonces no va a ir por el sótano. Se supone que es edición especial Pulsar Manía, pero la verdad lindo, lindo, lindo el diseño no es. Ay, qué cantidad de protectores, Dios mío. Escogí esta ahora también porque puedo trabajar acá abajo en el conjunto. Ay, 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 mi uña. Puedo trabajar acá en el conjunto y nadie me dice nada. Ya saben por qué mantengo las uñas tan feas. Wow. Adiós, Pulsar Manía. Esa goma es como de un protector en caucho que tenía la moto. Para el emblema sí me tocó usar la pistola de calor. Ablandar y cortar. Ay, ay, ay. Cuando se siente como de un protector en caucho que tenía la moto en caucho que tenía la moto en caucho que tenía la moto en caucho que tenía la moto. Ya es de día y como vimos la moto tan mal con Juli, lo que decidimos fue mandarla a hacerle detailing sin que mi hermano se diera cuenta. Es la hora que no ha salido mi hermano. Él está trabajando desde la casa este mes. Entonces, estamos tratando de subir la moto los dos. Vamos a ver qué pasa. A ver, hasta qué hora se da cuenta. Lo que se necesita es un hombre fuerte. Hay que hacerle mucho. Viene con marcas de contaminación, costra fuerte. Vamos a hacerle lavados, dos o tres lavados exhaustivos hasta descontaminar todas las superficies. Vamos a hacerle una corrección a la pintura. Para eliminar todo este maltrato, mira, micro rayas, rayas fuertes. También vamos a trabajar la pintura mate que está manchada. Hacerle un alistamiento al chasis. Eliminar todo ese maltrato. Manchas también por productos agresivos de lavado. Y procederemos para proteger todo esto con un recubrimiento cerámico de duración de tres años. Acabé de hacer una vuelta y vean quién me está llamando. Espera este momento mucho tiempo. Espera. ¿Tu moto? ¿Por qué? ¿Y por qué tienes que salir? ¿Tú estás trabajando, no? Sí, porque es superfax. O sea, tengo aquí ella para superfax. Gente para hacer unos tramites. Bebé, si quieres pasa... Bueno, llégame al parqueadero de las motos y te paso las llaves de mi pulsar para que la pruebes. Pero, ¿cómo así mi moto dónde está? Tú confía en mí, tú confía en mí. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada, como dice Juana. No pasa nada. Está bien, ya llego a tu parqueadero, entonces está bien. Bueno, hágale y chau. Ustedes no saben, cargué esta cámara como todos los días. Han pasado tres días desde que Juan... Desde que me le robé la moto a Juan. Es que ahí se entra el polvo cuando tú polichas. Igual le caen purezas. ¡Gracias! ¡Gracias! SANDO, égalementuxörerのア buying, пожалуйста, your mouth move. Damien, it looks stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said they never date her. I agree, but you did and I hate her. Acá es donde yo le entrego la moto a Jairito y la idea es que mi hermano venga acá y que este sea un lienzo. Yo no le voy a escoger el diseño porque es su primera moto y obviamente yo creo que él quiere meterle mano, ¿no? Como al diseño, imaginar. Pues él yo creo que se imagina un poquito, pero no lo ha visto. Y no, nada, o sea, él no ha visto nada del proceso, no he subido historias de nada del proceso. Entonces la idea es que él va a venir acá, no creo que pueda grabar esa reacción. Es domingo, ayer sábado Jairo me la entregó. Voy a llamar a Juan y ya le voy a decir que le tengo su moto. Entonces vamos a ver su reacción y termina el video. Él lo escogió, pero él no la ha visto. Él dijo que quería un color en especial. Viene haciendo como no, 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 no. ¿Cómo la ves? Está muy bonita. ¿Muy qué? Déjeme ver la china. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! se gris nardo le quedó muy bonita esa moto está tremendo la escapada de mi moto valió la pena está muy bonita y el detalle de los reinos está súper chévere ah tremendo gracias bebé yo sabía que esto no iba a salir mal gracias bebé montate yo quiero ver como te veo que chimba se ve muy bonita ya no parece mucho más grande ya no parece mi moto que chimba y ya chao i got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i'm gonna learn the consequence of being incompetent mental health is confident streams into modestness i'm not here to save the day that's for you to take away